El 5 de octubre de 1988, yo era presidente provincial del Partido Democrático Cristiano en la provincia de Bío Bío y también presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia. Ese día amanecimos muy temprano a ver cada uno de los locales de votación ver y comprobar que temprano, a altas horas de la madrugada, la gente ya caminaba por las calles en dirección a esos lugares a cumplir su cometido para el cual ellos mismos se habían ofrecido voluntariamente como apoderados de mesa y poder supervisar un proceso como el de esa naturaleza. Fue un día maravilloso, culminaba un proceso que habíamos conducido con los partidos conjuntamente con mi partido, Demócrata y Cristiano, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata. Culminaba una gesta histórica con un resultado histórico, con un lápiz. Ahí habíamos vencido a una dictadura. ¡Gracias!